Hola, soy Sebastián Andrés Muñoz Costa del Río, director de la película El Príncipe, que pronto tendrá su estreno internacional. Esta es una historia, ¿no es cierto?, más que decir como de amistad, de esperanza o de amor, es una historia de relaciones humanas, pero relaciones humanas que se construyen, ¿no es cierto?, desde la cotidianidad del espacio que es la cárcel, una de las hipótesis más lindas que a mí me gusta de la película es que dentro de la cárcel, él pudo, a través de las relaciones humanas, ¿no es cierto?, y los sentimientos y todo eso, y el amor negro, él pudo construirse como ser humano, alguien que no tenía como un destino, ¿no es cierto?, o como un signo claro en su vida, dentro de la cárcel, que supuestamente debería ser como el lugar más terrible, en este caso para él, en su historia fue un espacio como de emociones, ¿no es cierto?, de reencontrarse con un poco que es también como una de las miradas más importantes, que nosotros siempre hemos profundizado dentro de la película, que es un poco que es amar más allá del género, sino que es como que el ser humano igual va a buscar el afecto, los afectos se cruzan básicamente porque están encerrados y están obligados a convivir entre ellos, entonces todas sus relaciones tienen que ver, o sea, están obligadas por el encierro. Eso fue como lo más bonito, como que sentí que mi mirada como director estaba en mí siempre, solamente yo tenía que como decirle ya, entra, así como da un paso y va a estar, y fue como, no tuve como una sensación como de, como que tuve que como construirme como director, sino como que ese director siempre estuvo en mí. Lo otro es como disfrutar de la relación con los actores también fue para mí algo maravilloso, entonces poder como lo que yo tenía como en mi cabecita y como que me imaginaba y eso, verlo después como realizado, ¿no es cierto?, y acompañado de tremendos actores y más encima, o sea, para mí lo más importante es que fue un equipo de amigos, fueron amigos haciendo cine, porque con cada persona que yo trabajé en la película, tengo una relación fuera del set, el aprendizaje más grande que tuve como mi primera película fue eso, que uno puede pasarlo bien filmando, que no hay necesidad de tener tanta plata para poder hacer una película, y que las relaciones humanas y la comunicación para mí fueron lo primordial, escuchar a los actores, escuchar a la directora de arte, escuchar al director de fotografía, escuchar al productor, escuchar las ideas para poder trabajar en conjunto la película, porque finalmente de eso se trata hacer cine. Llegar a Venecia y a San Sebastián para mí es el logro más importante, no solamente como artista, sino también pensando en los artistas chilenos que tanto nos cuesta poder llegar a plataformas, ¿no es cierto?, donde la visualización de nuestras obras es de una manera mucho más amplia y más abierta, pero yo siempre tuve la esperanza, siempre creí en el proyecto, siempre creí que, o sea, desde que yo leí esa novela de 60 páginas muy cortitas, muy explícitas, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo quiero contar, esto es lo que quiero trabajar, y ese trabajo, yo creo que ese buen trabajo se refleja hoy en día de poder estar, ¿no es cierto?, en festivales, de poder compartir con el mundo, ¿no es cierto?, primero mi mirada frente a esta historia, a esta historia carcelaria, a este momento del país también tan particular, ¿no es cierto?, y yo también elegí el año que ocurriera entre el 69 y el 70, cuando asume Allende, sino no después de eso, sino también teniendo momentos históricos de Chile, pero por sobre todo lo que me pone más feliz es por haber puesto, como les decía antes, una tablita más en este puente para que todos los artistas de Chile podamos y que nos sea fácil, ¿no es cierto?, poder mostrar nuestros proyectos, nuestras obras, poder apoyarnos, yo pensando en los jóvenes que estudian cine, o sea, decirles que se puede, o sea que yo soy como, no el niño símbolo, pero soy el ejemplo, ¿no es cierto?, el ejemplo de que venir de una familia de clase media sin recursos solamente con ideas y con ganas, si yo me demore a 9, yo espero que los que vienen detrás mío se demoren dos años, tres años máximo, que lo disfruten y que lo pasen bien, yo, esto para mí es como un premio, no solamente a mi esfuerzo, sino como un premio para este país también, para el reconocimiento, para los artistas chilenos y para todos los cineastas que nos cuesta tanto y nos sacamos la caresta día a día por hacer cine.